hola amigos los canarios o youtube yo quito esto de aquí porque después me sabe como que está copiando la música que está como estáis pero que bien como siempre esto no para esto no para de pichones como mi canasta para ayudar yo sé que algunos le irán mejor otro irá peor mira que hay que concentrar morir a 3 hay 4 5 6 millones esto no para esto no para que nunca he tenido tanto de seis pisiones mira este tiene 6 esto ha tenido seis pisiones y que está cambiado quedará ahí también tiene seis pisiones el de la ley de pisiones esto de aquí también tiene seis pisiones mira ahí están seis pisiones sacos no vea madre diréis que no son tuyos no es que yo le he hecho seis huevos me hace los seis y los menos para dos huevos por no pero que activa estas están aquí y ahí van otros pocos que están aquí los agatas todo una gata ese de ahí ahí tiene que votos tres metidos en fin que no paramos señores que 6 6 6 6 esta es una tanda que tiene que el voladero a lo que vamos que no lo que no da tiempo pero mira mira que es pollito mira que pollito ahí están picoteando ya pero de mente que no arranque la cola estoy yo contento mira que pollito mira y aquí pidiendo más comida y de todo en fin yo este año estoy sorprendido de lo bien que me está yendo la verdad porque si me fuera a matar me lo diría hasta los peces creo que ya ni van a tener cría en fin a lo que vamos vamos a empezar como hace como hago yo mi papilla mi papilla qué coño perdón disculparme mi pata de ceba para los pichones esto es un truco un truco que de verdad no lo voy a decir es uno de los mejores trucos que puede para la cría de los canarios porque esto funciona un 3.000 por ciento la verdad un 3.000 por cien hoy están le están dando de comer en fin vamos a empezar encima un peso por las medidas es decir es decir mira esto de aquí esto de aquí lo voy a decir por medida voy a hacerlo con esto de aquí con este de aquí pequeñito para que lo veáis con nuestro cacharrito puede ser esta medida un vaso un bebedero lo que queráis lo que queráis vale pues vamos a empezar la verdad pues un momentito que estoy enjuegando el cacharro perfecto perfecto no lo tengo que tiene lejía y de vez cuando lo desinfecto o venga vamos a empezar primero que lo que hago yo hervita ya sabéis esto es vita que para mí es de uno de los claves del éxito la ceba los cacharritos dos medidas bueno que serrón o con medidas dos medidas de vita ahí y un poquito de y le ponemos uno y medio de agua 1 enjuagamos movemos y ahí pues bueno señores se acabó ya se acabó el vídeo es broma hombre hay que esperar de una horita hay que esperar una horita vale hago un clic una horita y aquí estamos un momentín pues listo mirad una horita después esto que es uno gránulo deberían suelto es que es muy difícil hacerlo con una mano pero queda completamente suelto lo veis por ahí no una bolita germinar suelta esto ya de por sí ya se lo comen bien pero qué pasa que yo he descubierto vaya descubierto y no descubierto nada que añadiendo una poquita más mirad ahora voy a ver cómo se lo comen se lo bebe es decir seguimos con la medida vamos a seguir mirad lo que le he hecho pasta seca de la mito blanco de la ras que yo utilizo puede utilizar otra cosa si utilizáis pasta amarilla porque no adoro es mucho mejor que la blanca la verdad se la comen mucho veo y de la ola en guay otro un y medio mirad uno y medio es decir hemos echado uno y medio de pasta seca y otro de mórbida vale para muy ahora semilla mirad mirad le he hecho uno de negrillo seco le he hecho otro de perilla diréis porque estas semillas porque son semillas pequeñas que se lo beben los paros y otro de lechuga blanca podéis echarle semillas pequeñas navina pero cruda es decir cruda digamos que no esté germinada ahora semillas hidratada o germinada le he hecho otros dos vale te diréis no ves que está loco echándole cosas y pero ahora mirad aquí lo que interesa que se lo coman la madre porque porque esto está fresquito está húmedo lo ves esto está limpio de todo lo ves la semilla ahora que le podemos usar las proteínas y le vamos a hacer un poquito de proteína por ejemplo esto yo le he hecho le he hecho una cucharadita porque lleva muy poca cantidad es que es muy difícil grabar es que es muy difícil grabar lo ves ahí y su pelitón la verdad sus proteínas, sus patis pus, lo que queráis esperad y lo último brócoli o coliflor este ya por ejemplo en vez de echarle dos porque es muy poca cantidad un cojito más o menos lo que le vamos a echar si hiciéramos el doble pues mucho más un momento el rayo esto ahora te digo hombre el rayador al revés estoy yo para ir a máster si estoy yo esto lo he cocido yo lo he cocido que no hace falta cocerlo coliflor, manzana, brócoli, pepino, cualquier verdura lo que queráis que se le haga yo de que esto te adores pero bueno yo ya como es para los grandes pues no me importa y para las crías también retiramos vamos a darle la de esto de la cocina y mirad a ver si se mueve bien esta pasta si no vaya esta de embusa si no se la come tirad los paros tiradlo porque esto es que viene del uvo yo os diré no voy a aguantar cosas le esas haced lo que queráis mira le podéis irse a huevo duro brócoli manzana zanahoria ajo lo que queráis la textura ahora es muy importante os voy a decir y esto se conserva en la nevera esto para mí 24 horas tiene aguante huevo duro si queréis sale huevo duro también podéis sale huevo duro lo que queráis mira la textura tiene que quedar húmeda como esta 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 húmeda húmeda pero a la misma vez que no se afirmase mirad es decir mirad que no se afirmase que no quede cuando tú la aplastes que no se quede una bola que no se quede una bola mirad señores mirad esto va a ser instantáneo mirad instantáneo es que es que es que esa pasta que no se la come y para matarlo a esto de aquí que están separándolos mirad mirad ahí vamos a cogerlo esto son las cascarillas esto tiene sus semillas remojadas sus proteínas estas cosas más bien que nada por tan de lujo por tan de lujo la verdad está todo húmedo fresquito pues mira lo que tarda voy a verlo ustedes es que no mira está dándole de comer es que es instantáneo es que esto es instantáneo es que mira es que es instantáneo es que es normal es que se las beben no comértelo, se lo beben debérselas debérselas si es que señores y tenéis problemas de embuche y esto nos va ya sabéis que debéis los paros, o que están enfermos o están enfermos, la verdad pero si no se come esto si no se come esto malo hay esto es una pasta maestra y esto es una pasta le puedes echar ya lo que os venga bien un poquito de proteína un poquito de levadura de cerveza de todo pero la textura sobre todo la textura y señores cuida con los hongos que no se que es aquí que esto no tiene un aguante porque ahora la pasta seca le pega como digo absorbe la humedad y tiene un poquito de aguante pero que no que no abusee mirad lo ven si es que señores que como digo siempre digo mi canasta es para ayudar para ayudar para ayudar y esto es lo que hago yo siempre muestro como me va a mi no da bien no quiere decir que os voy a llamar pero dudo yo que nos vaya malamente esta pasta por lo menos esta yo no sé otra pero esta esta yo no creo que os falle en la vida en la vida esta no os falla en la vida porque esta va de lujo porque va de lujo mirad es que va de lujo si es que es instantáneo si es que se la pone y mirad lo que está de retirarse y en comer es que a mi lo que no me gusta es mentir pa que pa que pa que mirad los cuatro que estaban enfermos para morir ya ahí lo tenéis ahora porque porque le dedico mucho amor mucho cariño y mucho detox miradlo y cantando y mirad los pizones como se tira mirad 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 están pidiendo y comía la madre estoy diciendo esa me a mi no me he hecho de comer claro que te he hecho de comer tranquilízate tranquilidad que te he hecho tan media como a ti que aquí comía para todo gracias a Dios como digo yo te pongo mucho 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 cariño estas aves y me lo pagan diariamente si señores como siempre mi canal pa ayudar yo creo que con mi ayuda nos quiere decir que me que os vaya mal que os vaya bien yo seguro vaya esto ya ya está lo voy a apurar pero bueno yo muma 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 lo que es mal 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 esta no va porque nada más hay que verlos aquí nada más hay que verlos es nada más retirarles y se tira incardiente la verdad me tengo que pero estos cambios de tiempo están un poquito un poquito jodiendo la cría la verdad muchas partes están saliendo porque un calor mire yo estoy ahora mismo sin camisetas no porque vaciles pero mirad ha cambiado el tiempo y en fin pues bueno señores espero que tengáis muy buena cría y que os ayude y espero que llueva que hace que hace falta hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo espero que os guste si os funciona la pasta dadle un like hasta luego no que no 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 Gracias.